Máster El son te llama pa' bailar, pa' gozar Guajira El son te llama pa' bailar, pa' gozar Las papas llegan y hacen un desmadre Estamos desembarañando esta mamá pero bueno, ahorita la acabamos desembarañando Máster, 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 máster Arranca, bueno, rompe mulato, arranca el paja Bueno babi, véntame, si Vamos a inventar, rey, ¿sí? ¿sí? ¿seguro? Arranca, arranca, arranca Ahí, 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 ahí Ahí está, bueno, pues ahora sí, ¿qué tal? Muy buenas noches, toda la gente raconera. Bueno, pues estamos hoy en un martes entretenido, un martes lluvioso aquí, lo que se refiere, la ciudad de Puebla y creo que gran parte de nuestra república por ahí ya. Estamos ya en lo que es el mes de junio, estamos ya por empezar mes de junio, julio, los días más lluviosos de todo el año. Y bueno, pues aquí no puede ser excepción aquí en Puebla, pues ya le dio recio, recio la agüita, pero estamos contentos de una u otra manera, pues de que igualmente llegue la agüita porque, bueno, pues a algunos, algunos cuantos, bueno, les molesta el que hay agua, pero a muchos, a muchos y qué mejor a nuestros campesinos, a nuestra gente del campo, a la gente que se dedica a la agricultura, pues están esperando este tiempo y esta temporada de lluvias con mucha, mucha ansiedad. Y así es que hoy, esta noche, aquí estamos contentos. Y bueno, pues en antemano, pues muchas felicidades a todos los grandes amigos que nos acompañan, a aquellos que cumplen años, a aquellos que celebran algo importante, ya sea un aniversario de bodas, de aniversario X, lo que celebren hoy en este día, es importante decirles felicidades a todos ustedes en este día importante, especial, en el cual, por supuesto, estamos iniciando parte de lo que es ya el inicio de esta semana y estamos ya por concluir lo que es el mes de mayo. Pero bueno, vamos entrando en materia, dice, saludos para todos los extraños fans, hasta Queens, New York, y el Oso, para el Pancas, que también nos acompaña, gracias. Saludos para el Bobby y la Rueda del Sabón, nos acompañan esos grandes amigos salseros, ahí está el Bobby y la Rueda del Sabón, gracias. Saludos para la Zora, el Sananas y el Boldas, que también nos acompañan, se reportan. Saludos para todos los másteres, ese pelón y toda la banda, gracias que se están acompañando, con gusto. Nos vemos para, dice, Armando, máster, locos, presentes, el Calaco para el Panqué, el Zombie, Namor C4, y Samantha, la más bailadora de esos pasos de chiripo. Yurka, la reina del bullying, y toda la máster manía que se acompañe, gracias por acompañarnos, Samantha, y gracias. También quiero agradecer a la gente que este fin de semana estuvo con nosotros, a pesar de la lluvia, llegó la gente abajo de la lluvia, y llegó y estuvo con nosotros acompañando, gracias, de todo corazón a la gente que nos acompañó en esta jornada de fin de semana. Y bueno, pues damos, caballeros, vamos a presentarles el último tema que hemos seleccionado para ustedes, en este tema que se titula hoy... Fíjense que las melodías muchas veces son cumbias y las pasan a la bachata o al norteño, y viceversa, esa cumbia un tanto cuanto norteño, que realmente, pues ha pegado, haya sido una de las preferidas para todos los adoloridos y adoloridas. Ahora, el ritmo de la cumbia se titula, Me Voy de Ti, un tema dedicado para todos los enamorados y enamoradas, y el ritmo y el sabor de la cumbia, ahora para ustedes, señor. Máster, 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 máster. Máster, 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 máster. Miro tus ojos y lo eres feliz Y tu mirada no sabe mentir No tiene caso continuar así Si ya no me amas es mejor para ti Si ya no me amas es mejor para ti Si ya no me amas es mejor para ti Adiós amor me voy de ti Y esta vez más me iré sin marcha atrás Te vas a perder desgracias Adiós amor yo fui de ti El amor de tu vida Lo dijiste una vez me lo hiciste Oye como dice Armando recordando Si señor El recinto imperial de Artisco 2 OVNI Si señor Muy bonitos recuerdos Si señor Los chicos Casper R1 Desde Kansas Sí Le falta el podio Y toda la banda por más gracias Dice yo La otra banda de la bandera Los pintamos En las calles Regresimos en los bailes Conocimos Más locos Allí nos pusimos Si igual Calaco pasa Son 14 Samanta La reina de los pasos De Chichurka Siempre cuadrado en el barrio Y ante mi Dios Yo no te podría Más Más Cuánto te quise Y te quiero Todavía Estas noches Más locos A muchisimos Chicho Ya presente Gracias Gracias Armando De parte de Bretita Hola Bretita Y mirá Amigos Pichonjos Estas noches La gente Los guerreros Amor De la monta Escala Gracias Para El Para Más Más El Clau Hola Clau Buenas noches Venida Son dos Miss Vícer Audio Acompañándonos Ya esta noche A Cóstense Amidomio De aquí Esa vez Se pijas Don Más 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 A poco Sí Amor Ricky Sí Señor Adiós Adiós Amor Queriendo Luna Flores Ay Ay Amado Pues Con placer Con el Tema de Sola Tu Más Pacer Para El Cuarenta De San Paolo Cita Tepe Que en breve Con así Para Tamara De parte De la Guadalupita Mi Señor Esa Tamara No Olvidar Perdita De Pichocos De Pichocos Los Guerreros De San Paolo De Ponte Las Calas Besejados Señor Con sentimiento Eres con sentimiento Y mucho sabor Barrio Para los hechiceros De ese amor El famoso Sabón Y sus La pequeña Yadí Señor No eres la misma Y me tratas mal Y ante mi Dios Yo te podría jurar Y es que me voy de ti mami Y te quiero Toda Todavía Me vas a perder Pa' mi Ten cuidado Me vas a perder Me voy de ti Dices Mirotus Club Amisal 14 de la edad 19 de agosto En San Paolo Del Monte Tascana Con la presencia De Estrellas Azules En la presencia De su idioma Cero Barrio De San Nicolás Todo gratis Amas Todo gratis Allá nos vemos Sí señor Desde hace tiempo Ya hay atrás Igual La viejo La famosísima Javi Y su chulo corazón Hoy con más Que el señor Yo te tendría Curar Ajá Quienes por él Se acompaña Para mi chulo corazón Más cerca a mí La reina del puli Sí señor De parte de Paz Más que el Samantha Hoy con más Gracias Y esta vez Para siempre Esto no es El sabor del bar Más del señor Ay Esto no es Para el chamulete Agua salsa Fui Dos mil salseros El señor El señor El señor De puerto Hoy De tu vida Lo dijiste una vez Me lo hiciste creer Como me voy a perderte Me resignaría a olvidar A todos chicos Es igual Dice para el trini De la Magdalena Y Xuca Señor de México, gracias Esto no es para ti, Patito Solosa Gracias, reporte, gracias Para el pequeño Armandito Es parte de su mami y su papi Y siempre Armandito Señor Es parte de Brempe Y Chocos A web.com Me voy de aquí Sí, señor Herma, Herma Miente de Toluca, sí, señor Ya presente, soy Dice Para toda la mamá, ser bandota De antaño Abos de la noche, abos de paquitos Deja, piedras, borrachitos De colombres Cobras de negro De Rusia Siempre contigo, máster Ahí llegaron los pochos Desagradando, mis llegados Desde la Quinta Avenue Ya presente, soy Dice Sí, señor Hasta aquí Con familia Zara de Morales Ya se reporta Haciendo bien, Armando No, con esas playeras ¿Qué pasó? Están pasando desagradables Es el fondito musical Es para sacar Los pasos de Macumba Ay, ay, ay Tenemos un saludo Repito, dice Para todos los pasos De la Roma Que van a estar acompañando Dice Desde Brookin Los malditos guerreros De Soquiapa Nos acompañan Para el Miquis De San Tenés Aguantempa Que nos acompañan Gracias Para toda la gente De Nantica Puebla Gracias Para reportarse Si la araña Si la araña Colombia Ok Si señor Si la araña Colombia Por supuesto Hoy en esta gran ocasión Gracias Dice Brazos para brazos Uno y dos Pongo el prologo De Tlaxco Que nos están acompañando Para Por quizás El Cucho Y toda la gente De por allá Que nos acompañan Gracias Dice Todos mis vicios Bainales Es el único Que no mata Hacerlo moriria De no hacerlo moriria Es de parte De la famosísima Samantha La reina de los pasos Con Chiripiorca Y toda la banda Mastermane Que nos acompañan Gracias Para Nariz Arenita Y toda la banda Que nos acompañan Gracias De parte de Berendita En esta gran ocasión Gracias Dice Con amor De Jarocho Te peinas Cuñado Dos caballos locos Tomaste El peri De toda la gente De Hidalgo Que nos está acompañando Acá Toma Estos cabrones Chingón Ahí está Bueno Vamos entonces A la música Que hoy Hemos seleccionado Para todos ustedes En este programa especial Y por supuesto Para que bailes Y disfrutes Vamos a ver Vamos a ver El sabor del barrio Porque somos El sabor del barrio Aquí está Esta es una buena Cumbiambela Para famoso Cabrito Agente Santa La cultura Ya presenta Gracias China Ahora dice Diego Benítez Ya presento Y dice Los hermanos Cuanto más 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 De Hidalgo Nacer El señor Nacer Compártese Para San Panchito Illinois Más De Hidalgo Eh Ah Eh Ah Eh Ah Eh Ah Eh Ah ¿Quién es? El sabor señor Más 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 De Armando ¿Quién es? ¿Quién es? Para Katy Y ese pequeño Fue Ní Magali De Tlaxcalacito, gracias Nunca Espero que te quieras y no Me mando mis saludos Es la cuaca presente Te aprecio hoy, gracias A Cristo 18 Tienes el gallo Buzzi De este plato Siempre con más sed Ahí está Gabriela Y su chulo corazón Esta noche Como esta noche sea Lluviosa Además hermanos Abrionte siempre Con Río Internacional Máster 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 Y un hermano de madras El señor Que se para Las hermanas Almaaz Y los reyes de la paz Yo le digo gracias A los trescientos Y el pequeño Magui Ah No te pido un saludo perrón De los pies de corazón Máster Crecí Hoy con más sed Hay ganas de crisis Sí señor Este es la cuaca con bien vera Hoy con mi hermano Sí señor Ahí está La cuaca con bien vera Miren cómo mueve la cadera Ya nos acompaña Anália Con diez Hoy con más Gracias Sí señor Para el bus bus Y el acceso Hoy es acompañando En este programa Espectacular Si es que Máster 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 Amarilla Esa malanga Amarilla Hay que comerla caliente Yo te la traigo María Yo te la traigo Rápido Rápido Vamos muy buenos Que ven con la campita Los amanecemos esta noche para todos más grillos de toda la familia de Jesús que se reporta, gracias dice, hola Chetumala gente de Chetumala, sus compañeros, gracias Panchito Loco de Zacateco el famoso huevo, se reporta todos los más grillos, gracias para esta noche, para toda la bandera de Puebla y todos los niños, el sabor toda la zona, tres siempre unidos de corazón Jarro, ese tigre Mix, el Tierra y toda la banda que faltó con la seco gusto, para todos los perros de la 18, el famosísimo grande, Inquieti y sus perrotes de la M MA18, 100% Máser muchísimas gracias Barrio, vamos entonces a la música y hoy vamos a dedicar esta gran ocasión por supuesto, para todos ustedes un tema especial ¿Qué haces carnal? Estoy buscando una cumbia con chiquichá Ahí está carnal ya no le muevas Ahí está carnal ya no le muevas Vamos a presentarles el tema que se titula la cumbia primero presentamos la cumbia del pilín ahora presentamos la descarga la descarga del pilín esta noche por gusto esta noche para la familia mexicana que se reporta hoy es una ocasión gracias para el lagarto de Toluca ya presente cumbiavero de corazón gracias vamos entonces a dedicar este tema que se titula la descarga del pilín algo de la música del grupo Becalos entonces por ustedes ¿Qué haces carnal? Estoy buscando una cumbia con chiquichá ahí está carnal ahí está carnal ya no le muevas ahí está carnal ya no le muevas ahí está carnal no te saques de onda la descarga del pilín porque con el pilín no se juega dice ¿Puede un comienzo? sí señor con chiquichá entonces ponle de mano sí señor esta es la descarga del pilín la búsqueda del grupo Becalos para hacerles esta noche sí señor más más vamos a ver lo que dice hoy y siempre Máser hoy mis chamacos Más super banda burra de Santana Isla Joaca ya se reporta gracias dice que en Puerto Rico es parte Clau señor pastor T.V. de Brooklyn barrio de Puerto Rico del barrio gracias Más 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 que abandos dice pa el palante el clavijero ya se reporta gracias a la prima de Sostra la bella el otro de los bubos y su mujer araña mi señor ahí está nombra el reglito de la salsa y la gente de TV Azteca Agüe.com Vita Nosa la del calzón chino jajajaja mi señor ahora ha sido Alce Boys la gente de San Diego la manzanilla siempre con la pesadilla Más 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 de Armando Juan Agüe.com dice para toda la banda del barrio de Carmen y todos los chicanos del Carmen el bosco potas las cubas ese verde y toda la banda el señor ese pachorrillo y todos los pochos del sacanelmo ya se le importa por la mano por la masa a las consentidas de las cumbias a la unión y las manías hoy con más gracias chicos de estrella este track hecho de la banda ahora Ivancito la gente de San Juan de Aragón Más del maniaco gracias llegaron 10 de la noche 100% Barrio 21 reportándose Junior hasta San Pablo de Monoponte tras cara la bella el gato es el tizón puseño a pirín el queso que hemos sido Tomás de Gracias Más 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 La descarga de pirín sin señor de noche ya los compañeros internacional ya los compañeros vamos a dibujarlos sólido internacional es el reportado dice para Boe y todos los quehones de San Bartono ya presentes de lado a lado Chacaruga contigo se está reportando hasta video del valle hoy con más gracias para niño hasta acá hasta la mamarrana hasta la mamarrana ¡Mastre! A hacer madras hoy, la gente de Tlapa, bienvenidos hoy. La gente de Zapamos, Chichalza, Jesús García. A hacer reporte hoy, con los primos, chiquimanía. A caño en Grappi, siempre con el lindos nacional. El A, el A, el A. Y señor, vamos a ver qué dice. A un Zaza, la descarga del PID. A un Mastre Mundo de Cumbres Argentinas. A toda la Mastre Bandota, Chicago y Linole. En vez de ver cómo así, a un Zizú, el Pato Araña. De parte del internacional, señor. Dice para el señor Puerto Rico. El Toma Ignacias y Tombi, lo dice Gaby. Y su chulo corazón, para mi chaparro, el coco. Y señor, el Departamento de Somor Gaby. En San Pablo del Monte de Tlaxcala. Ahí está. A con el Zaza, con la gente de Actuapa. De las Galeanas Guerreros, agonizas a pecados. Pecados. Duele tanto el corazón, duele por tu desamor. Y empieza a sangrar, y empieza a llorar. Y empieza a llorar. Un día sin verte yo estaré. Porque a tu pedido canto haré. Y bueno, pues hoy, en este programa, en especial, por supuesto, la gente que está hoy con nosotros, en esta noche lluviosa, Chévere, gracias, por supuesto, a toda esa gente que se reporta, que cotorrea, que baila con nosotros, y que también nos acompaña a las diferentes actuaciones de José Pino, Máster, y hoy, bueno, pues, por supuesto, a toda la gente, Máster Mañaca, gracias por estarnos acompañando. En esta noche, quiero saludar a toda la banda que hoy se reporta, y que por supuesto, no se olviden, ya están ahí, toda la banda, por supuesto, invitando para el próximo 19 de marzo, un arrebentón que será en el barrio de San Nicolás, vamos a celebrar al Club Amistad, con la presencia de las estrellas azules, y por supuesto, un servidor, Armando Conte, Máster, esto será el próximo 19 de agosto, estaremos, por supuesto, en un gran supermercado musical, celebrando a todos mis enganos, por supuesto, a todos ellos del Club Amistad, que están reportándose y están mandando ese flyer ya para toda la banda. Tenemos la audiencia para la banda Malvin Boa de San Nicolás Peralta, que está acompañándonos hoy en este programa especial, así es que, bueno, pues, todos los compañeros, es un gustazo hoy. Un rolonazo, un temazo, perrón de la salsa, que dedicamos para todos los enamorados y enamoradas, este tema lo que voy a dejar en especial, bueno, para las parejitas enamoradas, hoy para Eka Laco y Gaby, por supuesto, para Samantha C4, para el Bubus y su mujer Araña. Te dedicamos con bastante gusto hoy en esta ocasión, bueno, para el amigo internacional, que también está acompañando a su esposa, para jita de enamorados, por supuesto, y todos los enamorados y enamoradas que hoy se dan cita, que nos acompañan. Un tema de la música salsa, de lo que le gusta a los escritos, al mando corte más, se titula. El nombre hermosísima, Yamir, esta noche para ti, aquí está. Esta noche para el ingeniero Israel Perea, por mucho respeto, de parte de la internacional. Nunca te has mismado. Conte más a la música, hermano corte más, Para Alinda y Samantha, Fabiña Rivera, hasta California, New York, Chicago, siempre con más, gracias. Yo no soy donante, soy donatito forever, de verdad te acepto, te acepto en esta noche, de ser diferente como eres, te quiero, nunca cambié, te lo ruego, o tema perro de la salsa, de ser la mujer, porque en mí lo que tengo, nunca cambié, podrás ser no. Así siempre te quiso, que te amaré, yo no soy de la salsa, y yo, el perrón de la salsa, es de lo que vamos a ustedes, el romántico de la salsa, Justamente por ser como eres Por eso te quiero Por mirarme de lleno a los ojos Y al defecto Que melodía tan bonita Así es Me gusta Nunca cambié Te lo ruego Nunca deje de ser la mujer Porque en mi lo que tengo Nunca cambié Por hacerlo Así siempre te quise Te amé y te amaré Sin remedio Máster, 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 máster El romántico de la salsa Máster Justamente por ser como eres Por eso te quiero Con tus manos pequeñas O el tema de la música salsa Pasa Juan Rondelas Marihua Ya se reportan hoy La gente de Acatrán Ya presenta el dulce Palmas de Mami Rikis, Gaby Rubí Samantha Yami, Jony Hechicera Renita Klaus Y Ana Angie La plaquita Carla La brindita Y las que faltan Unas Mami Rikis Padrón, niños Caney De Toluca Barruco Excelente salsa Señor Nunca trate de ser diferente Como eres Te quiero Nunca cambié Te lo ruego Nunca deje de ser la mujer Porque en mi lo que tengo Nunca cambié Por hacerlo Si siempre te quise Te amiguité Y me dios Para el Mami Rikis Siempre vienes a ti Armando Cuarta Para el Mami Rikis Vamosísimo Anaí De parte de Central Si señor Niños Toque Locos Bus Ya presenta el dulce La gente de Querétaro Bienvenidos hoy Para su hijo Falcón Emanuel Rojas Ahí está Nunca deje de ver Y a esa cara de niña que he Desde Y a tanto en Guanajuato Bienvenidos hoy Como me gusta el que tiene Nunca cambié Te lo ruego Nunca deje de ser la mujer Porque en mi lo que tengo Nunca cambié Por hacerlo Si siempre te quise Te amé Y te amaré Sin remedio Entonces ya para Dice Los más grandes amores de mi vida Mi pequeño Kevin Jorge Mi pequeña quizás Para el amor de mi vida Cuando le intervamos más el cojo Si señor Patos Gasper Chico Plus XMVC B7 Tascala Nunca deje de ser la mujer Nunca deje de ser la mujer Todos los más grandes amores de mi vida Las cosas que tiene Adivado Camino Pero me tiene Nunca deje de ser la mujer Te lo ruego Nunca cambié Forma de ser Mi amor Y todas las chicas Las especulas En todas las sexy No es barmite Chica De parte Yuli Hola Yuli Y es que tu forma De hablar Me va a enloquecer Me provoca Así te quiero El perrón de la salsa De corazón Más de repente cuando hay de barrio Más de arroba El perrón romántico de la salsa Más de arroba Sí señor El perrón de la salsa Hoy por hoy Es lo que se conoce Agüe.com Nunca, nunca cambies Chiquita Nunca cambies Te lo ruego Es que te llevo dentro de mí Dentro de mí Y si tú cambias Para mí Es muy buena salsa Nunca cambies Te lo ruego Justamente como es Hola chiquita Hola chiquita Por eso te amo Para los buenos chamacos de la tres De tres cerritos Más de Marín, Guadeli Natalia, San Juan y Rodela Ya presentes Los hermanos de todos los locos De North Carolina De Carolina A ese verde Y Ese camino Con un Más de Madras Espero Más 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 De nuestro amor, ¿qué más recuerdas si una canción la noche aquella? Que te entregó aquel poeta que se inspiró en mi tristeza Que te entregó aquel poeta que se inspiró en mi tristeza Que te entregó aquel poeta que se inspiró en mi tristeza Que te entregó aquel poeta que se inspiró en mi tristeza Que te entregó aquel poeta que se inspiró en mi tristeza Que te entregó aquel poeta que se inspiró en mi tristeza Que te entregó aquel poeta que se inspiró en mi tristeza El Master Lobo que hoy está presente es el sonido nocturnal. El Master Lobo que hoy está presente es el sonido nocturnal. El Master Lobo que hoy está presente es el sonido nocturnal. El Master Lobo que hoy está presente es el sonido nocturnal. El Master Lobo que hoy está presente es el sonido nocturnal. Ahora como me comparto yo, porque esta cabrera es mi mujer, me dice que le cante un huevón. En la cumbre, Gigi. Yo acabo a cantar Gigi, porque si no se lo canto yo, si me lo puedo, Gigi. Si será, y su churro de corazón, si señor, reza. Lleguen a los hostigosos, Armando San Juan de Rodela Mariguas, siempre con Armando Cortes, más gracias. ¿Cómo me dice? A los churros de Pobla, la transporta, el gallo giro, señor, chima, pase del fruto. A los churros de Pobla, el gallo giro, ya se dejas. Gigi. Gigi. El Camino Caláctico 86, famoso Jerry, chica con bienvena. ¡Ven a la calle! ¿Saben? ¡Ah! ¡Ven a la calle! ¡Ven a la calle! ¡Ven a la calle! ¡Ven a la calle! ¡Señor 대통령 si nunca en loorte! ¡Ven a las D Jade...! ¡S siglos! Dice, los electrinos de César Juárez Siempre confundiendo un Max Maxx Hace más gracias, Perro A todos los cinco plus Hasta el Dios, Señor Más de Dios Mira, el Más de Dios Más de Dios Viene, el Más de Dios Viene, el Más de Dios Viene, el Más de Dios Patrimonio Sanchowią La Hermosísima viene Más de Dios Pequeño Me aprecio, lo dice Es una imagen de corazón Hay hagan todos los palitos, payasos de Zaragoza Ya se les pone gracias Oigan lo que ven y salinemón Pa' toda la banda Oigan lo que ven y salinemón De la cruz De Soutepé Oigan lo que ven y salinemón Ese neno Choloponi El Vicky Yo nunca Vamos a ir y chocos Es bien Engajoso Siempre con el caladito Que buena onda con Armando Puente Esa es la cumbia que llega La búsqueda del barrio que dice Dice lo que dice mi mujer Dice para el macho que es lo que le contesto yo A la zamba y una Ella dice que no eres gay Siempre se la cae en el barrio Ahora como me compongo yo Porque esta cabrera Y en esa búsqueda que le cante un huevo Siempre el coro internacional Ya acabo a cantar que ella Ella dice que no canto ella Marigua, Cerelli, Cerecha, Morena El señor, esa La gente de San Amor Son las supergracias Para Pulga, Elor, El Chino Papales, Cacidas, Canarias, Reco Esa lana, Pacheca La se les importa hoy A la gente de San Amor Dice Vámonos Riggis Toda la lucha sur Para aquel chamaco Ah Para 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 la gente Para el yucateco De la coluna de 10 de mayo Para el corta hoy Chica con quien mera Y son por Jerry Ahí está Ah Para la gente Para Yanet Y sus pequeños Y elifer Alistar Y su fe Este es San Amor Ya no se habla País Se les importa Sí señor La gente Es una cancha De la lucha Nacional M.A. M.A. Sí señor ¡Adiós! Ya no vamos Barrio ¡Más! 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 Chorita por el presente de hoy. Sí. Vamos, dos riquis. De más razon desde la despedida para los aquí los de César Juárez. Yo me puse de Peca, Puebla y New York. Sí, señor. Master, 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 Master. A que no lo merezcan ya. Master, 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 Master. Te va a llorar, te vas a llorar. De todas mis fiestas de su vida, pero será tarde. Ya llegó la gente de Silaguaca. Señor, estamos en esta noche para las hermosas de San Iconazo y Asalza, Misejadas, Samantha, Alinda, Atenillón, Los Chico Plus. Hoy con más gracias. Esta noche para Javi Flaco y Calaco y Suenamón. Y yo le caí en la guitarra. ¡Qué buen sabor! Y mucho sentimiento. Querido es el amor. Llega los manitos, Llamacacacis, Llamacacacruz, Llamacacruz, Llamacacruz, La gente de Arrejona ya presentes hoy. Hermanos, Llamacacruz de Toluca, Llamacruz de Tepeca, Tlaxcala, y todos los chicos, Llamacruz, Más hermano, Llamacruz. Máster, 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 Estar, Llamacruz, 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 Y todos los chicos, Javi Flaco, Llamacruz, Llamacruz Cacapú Londres, Pero steadang up, Llamacruz, 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 Cacapú Londres. La presidencia de Gracián Dice Para el cabo De parte de Ale Ahí está Chiquita Para el nuevo Y toda la manera De Luquia Rey de Barro Más de Gracián Máster 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 Gracias Nos vamos Gracias A todos los barrios Por haber Esta noche Y a mil gracias A todos los aquí presentes Gracias Tenemos que Deberirnos Ya está por aquí La gente De Sonido Nocturnal Y agradecemos Como siempre Su presencia A todo el barrio Que ha estado con nosotros Próximo más Primeramente Dios Si Dios nos permite Y el agua También nos da chance Llegar Aquí estaremos Hoy llegamos Rapidito Y vamos A las pinches carreras Me senté Una pinche Tengo todas las pinches De palguanas Y parte de la espalda Pero no hay pedo Pues acá estamos Hoy las pinches De palguanas Las secamos Pero nos vamos El próximo marzo Primeramente Dios Por acá Con lluvia O sin lluvia Aquí estaremos Primeramente Dios Nos olviden Arracona Puebla Y por supuesto Mi compadre Topo Y toda la gente De la Arracona Gracias Hasta la próxima De la serie Que Dios Nos cuide Y nos bendiga Hasta la próxima Gracias Gracias